Música ¡Pero mi primer tele! ¡Me compré mi segunda tele! Vamos! Vamos, pero dejaste el baúl abierto Si, pero sino no entraba boludo, dale Bueno, bueno ¡A la tele, boludo! ¿No me harías un favor? ¿No me cuidarías un segundo en la tele que traigo el auto allá, el vento? Por favor... Ahí está, gracias, al final no, ya me están esperando ¿A la otra? Vaya, tranqui, tranqui, gracias ¿Qué pasa acá? ¿Estás todo hecho mierda? ¿Qué pasa? ¿Se cayó o algo? No, porque acá estábamos los dos ¿Ustedes? ¿Cómo, cómo? Acá estamos así, todos ¿Está bien? Dejámoslo abajo Escuchá, mirá ¿Sí se escucha clarito? ¿Qué cagada? ¿Qué pasó? No sé, porque... escuchá ¿Sí se escucha? ¿Escuchá clarito? ¿Escuchá clarito? ¿Escuchá clarito? Era en medio de la griega, boludo ¿Pero te no pasó nada, campeón? ¿Estamos acá los dos? ¿Estamos los dos juntos? ¿Pero qué? ¿Vos viste algo? ¿Hace cuándo lo compraste a él? ¿Recién? ¿Tenés la boleta? No, no, porque la dejé en el auto ¿No pasó nada? ¿No pasó nada? No, no compré la garantía Se entendía ¿Tenés la boleta, compré la boleta y tú no? No, no ¡Me compré mi Primal Play! No te quiero ir No te quiero ir No te quiero ir ¡Vamos, a ver! No te quiero ir Estoy ya andando a la televisión y me empujás Si, me agarraste vos y fuiste Me empujaste Me empujaste Que cagada No, no, espere, vamos a dar la vuelta Me cago yo en la madre Me cago yo en la madre Ponete aca Ponete aca Date vuelta y agachate Agachate ¡Pero pudo! ¿Como? ¿Con que va a mover mi pobre angelito que siempre lo repiten? ¡Te cago en la puta! No, hace un favor Me ayudas a llevarla hasta el frano y al campo, ¿de acuerdo? Vamos Una lástima que se caiga, ¿eh? ¿La compraste de nuevo? Si, si, si Ya no están Si, si, si Está bien ¿Ahora es la aca? ¿Ahora es la aca? ¡Ahora es la aca? ¡Otra vez, Aresky! ¿La agarraste bien vos o no? No la puedo creer Encima no pagué la garantía Porque te salía más barato sin pagar la garantía ¿No me ayudás con la mitad? No, mentira Es una cámara oculta, es una broma Estamos filmados ¡Atención que hay más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué haces flaco? Me voy a volver loco, me voy a volver loco PIPA 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 No, 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 no te puedo creer PIPA 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 Otra vez Opa no Otra vez Opa no PIPA No era el PIPA la última del partido Seríamos campeones, me quiero morir PIPA Me quiero morir PIPA Éramos campeones, la puta madre que nos parió ¡Vamos a correr Iguain! ¡Lo que acaban de ver Iguain! ¡Saca de alcohol! Vamos, es una broma No, pero muy bien igual, muy bien igual Ya soy bono también No, muy bien igual No, pero él no cayó, no cayó No entiende nada No entiende Es una cámara oculta No, 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 pero no era para... No era para... ... No sen約 . perso . Gracias por ver el video.